cómo instalar spotify desde flatpak estoy haciendo la entrada y al principio quiero que vayan a éste a esta dirección que les va a llevar aquí esta es la instalación rápida seleccione su distribución aquí hay muchas distribuciones y aquí voy a darle clic a ubuntu porque voy a hacer la instalación en su ubuntu 18.04 de 32 bits lo primero que tengo que hacer es copiar éste este comando pegarlo en una terminal control pegar poner mi contraseña enter bueno aquí yo había hecho una pequeña pausa eso se estaba recargando no sé si ustedes sepan pero en ubuntu 18.04 ya no es necesario poner este comando de aquí cuando uno añade un repositorio porque automáticamente se va a hacer eso así que prosigo con el tercer de comando lo copio lo pego doy enter le pongo ese que sí haré una pequeña pausa bueno ya está instalado flatpak ahora voy a lo siguiente instalar el software el flatpak el flatpak plugin para el centro del software lo que pasa es que aquí dice el nombre lo que pasa es que aquí dice el nombre y yo les voy a explicar voy a los sabores de ubuntu y como yo les explicaba al principio yo estoy utilizando su ubuntu el cual es este que está acá y como no es el nombre o sea voy a dar clic en downloads o sea el ubuntu principal el que nomás se llama ubuntu ese está hecho ahorita en este momento con genome entonces este plugin a mí no me va a servir porque estoy utilizando ese ubuntu que utiliza xfse lo que sí tengo que hacer es lo de acá lo que sí tengo que hacer es lo de acá lo que sí tengo que hacer es lo de acá pongo mi contraseña enter muy bien ya está ahora aquí dice para completar la instalación reinicie su sistema y luego lo que usted tiene que hacer es instalar una aplicación voy a a reiniciar el sistema muy bien ya regresé ya está reiniciada la laptop y ahora vamos con el siguiente paso que dice aquí ahora tú puedes instalar todas las aplicaciones que tú quieras algo así voy a dar clic aquí aunque también aquí en el tutorial que estoy haciendo para spotify les dejo aquí el link directo de cómo llegar a spotify pero vamos a ver lo que pasa es que spotify está entre las aplicaciones populares y yo creo que siempre va a aparecer por aquí aquí está spotify pero igual se da clic en la lupa y aquí está y aquí está spotify y aquí está spotify y lo que dice es debe estar seguro de haber seguido la guía de instalación antes de instalarlo doy clic aquí en este para copiar y me voy a la terminal y aquí lo pego doy enter y ahora sí a esperar un poco voy a hacer una pequeña pausa bien ya apareció ahí dice do you want to install le pongo que yes la yes enter acá está está bien esto dice hay que instalar todo esto le pongo que yes enter y dice instalando org.freedestapp.platform desde flathub y ahora esto se va a demorar bastantito voy a hacer una pausa aquí me parece un error a los dos minutos dice aquí error fallo al instalar esto aquí mientras se está cargando el runtime ahora el servicio no está disponible eso me pasó una vez voy a intentarlo otra vez hice la flecha arriba del terminal porque el comando que fue puesto acá arriba sigue presente en en el temporal de los comandos de la terminal entonces no más hago la tecla hacia arriba y ya está enter voy a intentarlo de nuevo voy a poner yes enter otra vez yes enter y voy a hacer una pausa y ya les digo que fue lo que pasó bueno ya se terminó descargada ha pasado como una media hora hasta que ya se ha instalado voy a buscarlo entre las aplicaciones instaladas en esta laptop spotify por cierto según leía las aplicaciones de flat pack las aplicaciones de flat pack demoran un poco más en abrir que las demás así que hay que esperar un poco hasta que se abra todavía no se abre vamos por aquí vamos por aquí en el tutorial hay una pequeña pausa bueno ya se está abriendo el spotify igual se demora algo en abrir bueno ya me ha aparecido el login voy a poner mis yo entre con con facebook así que he dado clic aquí en el login de facebook me envía a a esta página y va a abrirla autentificación de facebook autentificación de facebook de spotify ahora puede cerrar esta ventana eso significa que ya debo estar adentro a ver si ya estoy adentro y bueno ya ha terminado de cargarse todo aquí y aquí están las listas de reproducción que yo tengo bien entonces que dios le bendiga y ya está instalado spotify ya está instalado spotify